Hola, soy Raquel Leandrés y soy la reina de las fiestas de Carbonell Mayor 2017. Y estas son mis damas. Pues voy a empezar a estudiar Ingeniería Industrial en Valladolid. Me preguntaron que si iban a ser unas fiestas inolvidables y que dijera el porqué. Y dije que sí, ya que vamos a representar a Carbonero. Y a pesar de ser unas fiestas diferentes, sabemos que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues nos reunieron en el ayuntamiento a todos los quintos chicos y chicas. Y otros años sí que se vota y eso, pero este año han decidido ellos con antelación. Lo han decidido ellos y cuando llegamos allí nos lo dijeron, que íbamos a ser nosotras. El viernes damos los premios a los recortadores, ya que hay cortes. Y luego el sábado bajamos a la ermita, que hay una romería y damos la ofrenda floral a la Virgen del Gustar. Y luego por la noche es el chupinazo, que nosotras lo veremos desde el balcón, cuando todas las peñas están aquí reunidas en la plaza. Y luego tanto el domingo como el lunes nos vamos a los toros vestidos con la mantilla blanca. Nada, me felicitaron y me dijeron que me lo pasara muy bien y que a disfrutarlo. Pues que se lo pasen genial y que disfruten lo máximo, que estas son las fiestas que más esperamos estos cinco días. Y que salgan a las calles y lo pasen muy bien, tanto como sus amigos con su familia. Bueno, chicas, presentaros. Soy Sonia Arevalo y soy dama de las fiestas de Carbonero el Mayor 2017. Y voy a estudiar una ingeniería industrial en Valladolid. Soy Ana Llorente, soy dama de las fiestas de Carbonero el Mayor 2017. Y voy a estudiar periodismo en Madrid. Soy Lucía Arevalo, soy dama de Carbonero el Mayor de las fiestas 2017. Y voy a estudiar criminología en Alicante. Soy Mónica Gil y soy dama de las fiestas de Carbonero el Mayor 2017. Y voy a estudiar pedagogía en Salamanca. Chicas, ¿qué sentisteis el sábado pasado al presentarnos? Pues sentimos mucha emoción al ver a toda la gente del pueblo en la plaza, desde ahí arriba. Pues ha sido un día súper bonito que hemos compartido con todos nuestros quintos. Y es algún día que recordaremos toda nuestra vida. Contarnos cómo nos eligieron tanto a vosotras damas como a mí la reina. Pues la elección la realizan los quintos y se suele hacer por votación. Pero en este caso, este año, lo tenían ya decidido y así lo hicieron. El ayuntamiento se encarga de reunirnos a todos los quintos y las quintas. Convocan una reunión y este año los chicos lo llevaban a hablado de antemano. Y allí nos lo comunicaron. ¿Qué sentís al representar a Carbonero el Mayor? Se siente una gran responsabilidad porque tenemos que acudir a los actos. Pero también mucha ilusión porque estas fiestas van a ser muy especiales. Mucha ilusión porque van a ser unas fiestas absolutamente diferentes. Entonces, porque tenemos que ir a muchos actos. ¿Qué acto estáis esperando con mayor ilusión? Pues bueno, este año iremos a la ermita de la Virgen del Bustar y le haremos una ofrenda floral. Y es algo muy especial ya que no lo vamos a hacer todos los años. Yo también pienso que ese momento va a ser el más emocionante y más especial. Porque la ofrenda floral la realizan solamente las damas y las reinas de cada año. Y va a ser un momento muy bonito. La reina y las damas de Carbonero el Mayor 2017 os esperan a las fiestas de la Virgen del Bustar. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!